Ahora vamos a ver cómo podemos editar un poco lo que es nuestro video, de hecho aquí lo estamos viendo ya dentro de Captivate y podemos indicarle la parte de archivo, vista previa o previsualización y vamos a tener solamente dos opciones, reproducir la diapositiva o a pantalla completa o full screen. Le damos un clic y ahí se está representando el video que nosotros grabamos, de acuerdo aquí lo estamos haciendo y bueno aquí lo podemos regresar y si queremos lo podemos subir a YouTube, si tenemos una cuenta o lo podemos editar, regresamos al modo de edición. Aquí entonces vamos a tener diferentes opciones, nosotros podemos tener ciertos acercamientos, si no tenemos el panel de acercamientos de lo que es el zoom, entonces podemos irnos a ventana y buscar panorámica y zoom y ahí lo vamos a tener como panorámica y zoom y para añadir lo que es una panorámica que realmente es el paneo y zoom, le decimos aquí entonces agregar. Y aquí entonces vamos a tener lo que son estos sujetadores y podemos centrarnos, aquí la podemos modificar, digamos en estos movimientos, aquí lo estamos poniendo, podemos modificar lo que es su escala y lo podemos modificar, y lo podemos mover para centrarlo al punto donde nosotros deseamos, podemos otra vez colapsarlo, vamos a tenerlo aquí en panorámica y zoom y si observa aquí vamos a tener lo que es esta lupa que nos indica que nos indica que hay un acercamiento, volvemos a ejecutar lo que es ahora nuestra cabeza reproductora y si queremos hacer otro zoom o por ejemplo aquí nos estamos haciendo el acercamiento y aquí ya perdimos lo que es el video, el video que se está poniendo de este lado entonces vamos a regresarlo, lo detenemos con el stop, regresamos digamos al punto donde queremos poner otro zoom, digamos que fuera en este punto le damos nuevamente panorámica, le damos zoom y ahora lo que vamos a hacer es el proceso contrario, vamos a volverlo a full screen a todo lo que es la pantalla y listo, ahí nos está indicando donde estamos haciendo el zoom, si lo volvemos a ejecutar, en este caso con el play entonces ahí se va a lo que es el zoom, ahí se está ejecutando lo que es en este caso un video, lo podemos volver a detener regresamos a donde se inicia lo que es el video y podemos hacer otra vez otro zoom aquí para descartar la parte que no nos interesa y bueno podemos volverlo a hacer pequeño y ahí tenemos otro zoom y cuanto zoom sean necesarios entonces los podemos ver en este punto finalmente podemos regresar a cualquier parte de lo que es nuestro video le damos nuevamente panorámica, le decimos alejar y entonces otra vez va a tomar todo lo que es en este caso nuestro video completo y así podemos ir haciendo lo que son diferentes acercamientos y alejamientos de lo que es el zoom si deseamos modificar o quitar alguno de los zooms bastaría con darle botón derecho que en el caso de las mac es control click y aquí tenemos la opción de quitar panorámica y zoom en cualquiera de las funcionalidades nosotros lo podemos quitar con botón derecho y quitar panorámica y zoom si quisiéramos modificar digamos esta opción la voy a seleccionar y entonces aquí se va a cambiar si selecciono esta otra entonces me está poniendo las áreas correspondientes supongamos que quisiera yo modificar este zoom entonces bastaría con moverlo así y simplemente arrastrarlo y lo centramos entonces podemos añadir podemos borrar y podemos modificar lo que son nuestras panorámicas o nuestros acercamientos por medio del zoom